De inmediato nos vamos a España, porque ayer el presidente Mariano Rajoy presentó su balance de fin de año, donde habló de su preocupación por los constantes paros y manifestaciones que llevan a cabo los médicos de sanidad pública madrileña por los intentos de privatización que hace el gobierno regional. Yo estoy preocupado por los derechos de los ciudadanos, es decir, no creo que sea bueno que se pueda, como consecuencia de los últimos acontecimientos que se ha producido, que haya personas que no sean atendidas como eran atendidas en circunstancias normales. Yo quiero que la sanidad siga siendo universal, gratuita y de calidad. Y modelos de gestión hay muchos. Si usted repasa los modelos...